Hola mis amigos de Gol México, los resultados siguen llegando para la selección mexicana femenil que consiguió su pase a la Copa Oro 2024 al vencer 3 a 0 a Puerto Rico y quedarse con el primer lugar del grupo A del torneo clasificatorio de la CONCACAF. Las aztecas son imbatibles desde la llegada del director técnico Pedro López y llegaron a 9 puntos en su sector y nadie les quita el lugar para disputar la primera Copa Oro femenil. Buenas oportunidades, pero bueno, a ver, intenta por la derecha, México pasa hacia atrás... ¡Gol de México! Sobre los 46, México en nota, México está poniendo el primero del partido. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, 0, México 1, así las cosas por la derecha, Scarlett Camperos y el disparo de la número 20, de esta número 20, Natalia Maudebón, con el primero para el partido y para la selección mexicana, ya llegó el gol, tenía que llegar, tenía que llegar, llegó muy bien, intentará por la izquierda, el pase filtrado, esta es buena para México, centro, el pase hacia atrás, ¡el disparo! ¡Gol de México! Llegó el segundo, sobre los 62 minutos, error de la defensa, y quién fue, Stephanie Mayor, la número 10, anotado el segundo, Puerto Rico, 0, México 2, así las cosas, no, al final no fue Stephanie Mayor, sino que fue Kiana Palacios, centro hacia atrás, disparó Kiana Palacios, ¡vámonos! México 2, Puerto Rico 0, bueno, le jato un gol al amigo acá, intentará por la izquierda, está Kiana Palacios al 63, ha anotado el segundo gol, vamos a ver que por la izquierda, el pase filtrado, Anotaciones de Natalia Maulión y doblete Kiana Palacios, marcaron el triunfo mexicano en su visita a Bayamón en Puerto Rico, donde pudieron hacer más anotaciones, pero la guardameta local, Sidney Martínez, sacó todo. Stephanie Mayor por el carril central, el pase, el unido es bueno, Stephanie Mayor, llegará rápido, puede venir el centro, ¡disparo! ¡Gol! ¡Gol de México! Señoras y señores, doblete Kiana Palacios, sobre los noventos, los 1, Puerto Rico 0, México 2. Bueno, no se lo cree la arquera, partido sentenciado, el 1 y 2, el pase, hizo el amague, hizo la pantalla, Alicia Cervantes, le activó el golón a Kiana Palacios, bueno, así las cosas. Señoras y señores, 3-0 el marcador. Tomás centro, rechaza la defensa mexicana, segundo tiro de esquina para Puerto Rico. Mucha atención. Vamos a ver, estamos ya sobre lo último. Ahí ya la indicación, Cristina Torres, centro por la izquierda, rechaza la defensa mexicana, que quiere meter el cuarto. Intentará por la derecha. Mucha atención. México va a seguir atacando. México va a seguir presionando, señoras y señores. Mucha atención. Tiene México, como es ese plazo, último minuto ya, ya estamos sobre lo último para que termine este partido. México por el momento, bueno ya mejor dicho, clasificada directa la Copa Oro, Puerto Rico va a tener que jugar el playoff, tiene que jugar el repechaje para clasificar. Atención, que por la derecha se viene el conjunto de Puerto Rico. El pase muy bueno. Atención, tiene que venir. Voy por la izquierda, Cristina Torres. Puerto Rico quiere poner el de la ONU. La México nos lo permite. Que revienta en esa esférica. Ya estamos sobre lo último para que termine el terreno. Va a seguir presionando Puerto Rico. Últimos segundos. Sigue Puerto Rico. Espacias atrás. Hasta ahí va a llegar, señoras y señores. Ya estamos sobre los cinco. Se viene el centro. El cabezazo. Defensivo y la referencia principal del partido. Dice que se acabó los 90 de 90 minutos. México se lleva la victoria de 3 por 0. Increíble, señoras y señores. Le costó a México, hay que decirlo. Le costó demasiado a México marcar los goles. Pero, ¿lo logró? Buen partido. México traspecada directa a la Copa Oro. Y Puerto Rico se van a preliminar. Líder en solitario México. Con nueve puntos. Y a cerrar el paso perfecto. Ante Lini Dalí Tomago el próximo martes. Bueno, muchas gracias por lo que han estado aquí en la transmisión. Por lo que han dejado su like. Por lo que se han suscrito. Los escuchamos hasta el día lunes. Con el Costa Rica. Ante San Cristóbal y Nieves. Aquí se definirá si Costa Rica va directo a la Copa Oro. O se queda... O se va a pelear el repechaje. Así que muchas gracias. Dale bien. Dale bien. Suscríbanse al canal. Que hay una campanita de notificaciones. Para que les notifiquen que estamos en un nuevo video. O usamos una transmisión. Muchas gracias. Pasen muy buenas noches. México gana 3-0. Un saludo. 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 Gracias.